Chiclana se ha sumado un año más a la lucha para eliminar la violencia hacia las mujeres este 25 de noviembre, jornada en la que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Para ello, el alcalde, José María Román, ha encabezado la marcha que se ha desarrollado entre la Plaza Mayor y la Plaza de las Bodegas, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto institucional, así como al elaborado por el Consejo Municipal de las Mujeres. Una marcha en la que también han estado presentes la delegada de Mujer, Susana Rivas, miembros de la Corporación Municipal, representantes de colectivos sociales y de Mujer, así como la Comunidad Educativa de Chiclana, colectivo de taxistas y ciudadanía en general. Hoy es el día definitivo, hemos estado trabajando con los colegios y los institutos, que ha sido nuestro mayor esfuerzo este año, y bueno, como siempre, pero este año lo hemos focalizado sobre todo al alumnado, y bueno, hoy pues esta marcha, recuperarla después de los años de pandemia en que no hemos podido salir, y bueno, es un honor y un placer ver a tanta gente que viene a acompañarnos y a reivindicar todos los derechos para las mujeres y una sociedad libre de violencias machistas. La vicepresidenta segunda del Consejo Local de las Mujeres, Luisa Moreno, ha procedido a la lectura de un manifiesto aprobado en dicho consejo. Mostramos nuestro absoluto rechazo a la violencia machista, que este año nos han dejado dos menores y 38 mujeres asesinadas, 26 niñas y niños en situación de orfandad. Las diferentes violencias machistas que sufrimos las mujeres parecen no tener fin. Sufrimos violencia machista en todos los ámbitos de la vida que podemos imaginar. Sufrimos violencia institucional con un sistema político, judicial, administrativo y asistencial que no solo no nos protege, sino que nos condena a la discriminación, a la marginación y a la desigualdad, a la pobreza e incluso a la muerte. Sufrimos violencia sexual y hacia nuestro cuerpo, cosificándonos, agrediéndonos y violándonos sistemáticamente. Sufrimos violencia sobre nuestras libertades sexuales, derecho, en el caso de parejas de mujeres, a ser madres en las mismas condiciones y con todos y los mismos derechos que las mujeres heterosexuales. Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las mismas condiciones y derechos con independencia de la comunidad autónoma en la que vivamos. Violencia sobre nuestra identidad u orientaciones y prácticas sexuales. Porque las mujeres trans o pertenecientes al colectivo LGTBI sufren violencia de forma sistematizada en todos los ámbitos. Sufrimos violencia laboral y económica, suelo pegajoso o stick floor, techo de cristal, segregación vertical y horizontal, precariedad laboral, brecha salarial, acoso sexual, acoso por razón de sexo, etc. Un año más. Alcanzamos el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una fecha en la que visibilizamos y aunamos esfuerzos para poner freno a la violencia que se ejerce hacia las mujeres y las niñas, comprobando cómo esta lacra continúa abriéndose paso en nuestra sociedad e impotentes ante la crudeza de una estadística que siguen sin dejar no ver la luz que ponga fin a esta barbarie, en donde las sentencias condenatorias por violencia de género, así como las denuncias relacionadas con esta causa han aumentado en el último año. En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de su compañero sentimental. Lamentablemente, estas cifras aumentan en periodos de crisis, como pudimos comprobar durante la pandemia de COVID-19 y se agravan en las diferentes crisis humanitarias y conflictos internacionales que estamos sufriendo. En otro orden de cosas, José María Román ha visitado los fotocalls contra la violencia de género elaborados por los diez institutos de secundaria de Chiclana y que hoy se han expuesto en la Plaza de las Bodegas. El alumnado de los institutos Huerta del Rosario, Fernando Quiñones, Poeta García Gutiérrez, Ciudad de Hércules, Colegio San Agustín, Instituto La Pedrera Blanca, Instituto Pablo Ruiz Picasso, Colegio Lasalle, Safa y Campano, han elaborado estos fotocalls y en los que, sobre una base teórica de las llamadas violencias invisibles, han realizado.